Con un total de 162 deportistas se celebró en el Coliseo de Combate de la Unidad Deportiva Taracio Girardot el Campeonato Nacional de Hapkido, certamen en el que se buscaban los mejores exponentes de esa disciplina en Antioquia. Nosotros estamos buscando con este departamental fortalecer a la selección para ir a competir a Bogotá que tenemos ahorita competencia el 25 de septiembre y queremos sacar de este departamental la selección que nos va a ir a representar a los Juegos Nacionales Interligas. En el evento que se desarrolló en cuatro modalidades se destacó la juvenil Daniela Delgado, Hapkidoca de 16 años que saltó un metro con 25 centímetros y se quedó con la medalla de oro en la modalidad que más disfruta. Los saltos es lo que mejor hago porque me gusta lo que es lo marcial, el combate y los saltos. El Campeonato Departamental de Hapkido sirvió para elegir a los deportistas que representarán Antioquia en el Nacional que se disputará en Bogotá el 25 de septiembre.